Tunja y Manizales entre las capitales más competitivas de Colombia, lo que indican los indicadores. La Universidad de Rosario y el Consejo Privado de Competitividad calcularon el índice de competitividad de ciudades según su infraestructura. El primer lugar se lo dieron a Bogotá, el segundo a Medellín, el tercero a Tunja, el cuarto a Cali y el quinto a Manizales. Esto indica que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Esto es lo que indican los indicadores.